Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, déjamelo por los comentarios. Déjate ya que estás en el trayecto en el que vas, le das ahí un me gustato guapo a este vídeo, sabes lo que te quiero decir, y no te va a robar mucho más tiempo, así que, ¡dentro vídeo! No, no lo vas a hacer. Pero por si acaso, vale, está escuchando una voz aquí, aquí atrás. Voy. Menos mal que este no es Miguel. Ahí está la llave. A liberar a Miguel. Vale. Salgamos de este maldito lugar, te sigo. Carlos, encontré a Miguel. Buen trabajo turista, sácalo de ahí y nos vemos en la gasolinera. Ok. Por allá. La gasolinería. Sé que es difícil, pero debes confiar en mí. Ahora todo estará bien. Venga. Carlos dijo que te enseñó a boxear o algo así. No me enseñó una mierda. Yo le enseñé. ¿Desde cuándo lo conoces? Unos días. Carlos no se hace amigo de los forasteros. No he dicho en ningún momento que sea mi amigo. ¿Hay alguien más esperando con Carlos? Haces muchas preguntas a Cere. Solo así. Ya casi llegamos. Vale. Se puede destruir así también. Aquí está el señor y ahora. Vamos, sube. Sí, hermano. Sabía que vendrías por mí. Vaya cambio de... Mentalidad más tocho, ¿no? Cere, te ves muy jodido. Infelices. Pensé que solo tenían raciones. Qué idiota. ¿Y un trago? Bien por ti. Yo lo tomaré. Miguel. Yo lamento no haber ido por ti antes. Lo intenté. Sabes que no te olvidaría. Basta de cuentos, Carlos. Hacemos lo posible por sobrevivir, Herma. Mucha charla. Pásame la maldita guitarra. Gran trabajo, turista. Cuando te vi, quería destriparte como a un cocodrilo. Pero... Ahora eres un montero, Dani. Gracias. Entonces, ¿te llamo papá? Cállate ahí, bebé. Cállate ahí. Cállate ahí. Cállate ahí. Cállate ahí. Cállate ahí. Cállate ahí. Vale. Me alegra verte, Dani. No me gusta ninguno, tío Ay, perdón Dame Veo un camión militar en tu futuro Con municiones especiales, armas especiales y salsa especial Philly desea todo eso Me gusta planificar Y tengo grandes planes para incrementar la potencia de Montero, ¿sabes? El primer paso es ese camión Lo están cargando en la marina Ocaso Tráemelo en una pieza, héroe Tengo grandes planes para él Suerte Traelo de vuelta y hablamos Vale Hola, caballo Vamos, no te preocupes No te haré daño No te preocupes No uno así, me da unas ganas de hacer Por ejemplo Gracias Ayuda Espera Vamos tras ellos Necesito munición Mierda, lo siento Pi, 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 ru, ru Pili, estoy en la marina No importa lo que pase, no agites a ese bebé ¿Qué? No dañes el camión Conduce como si viajaras con un bebé en el asiento de atrás Como si viajara con un bebé Entiendo Vas a hacer llorar al bebé Solo trae ese camión en una sola pieza, ¿sí? Ahí está el oficial Bien Con cuidado, Danny Mierda ¿Recarga? ¿Todo lo que pueda literalmente explotarme? Hola, Philly. Un hermoso camión robado está en camino. Bien, tráelo directo a mis brazos. Que nadie te siga. Debe ser como un gato en la noche. Un gato fino, elegante y sensual. Me gustan más los perros. La chorizo también. Pero a veces se le olvida. ¡Suscríbete al canal! Se puso en medio ¡Hey pobre! Vale Ah vale, tengo un sitio para dejarlo Bien, volvió el héroe Sí, y necesita algo de ron ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé Coño, casi muero por espuma de empaque No, 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 oro blanco Es difícil de conseguir y arde como el infierno Todo tiene un propósito distinto Incluso tú Vale Oye, mira, es Dani ¿A estas acturas? ¿A quién se llevaron? ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia Yo digo que los dejemos Y yo digo que no digas nada Este no es tu maldito campamento ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente Los colgará en la plaza verdera Los atraparon por su culpa, carajo No, eso es tu culpa ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros El significado de ser guerrilleros Pero tú nunca escuchas Debes confiar para que confíen Eso no me gusta Y bueno Entonces los vamos a abandonar Carajo, yo sé lo que se siente Un grupo Nosotros Los rescatamos y matamos al que se interponga José estará con los militares Hay que tenerlos en la mira En la iglesia hay un campanario Desde ahí se puede ver todo Quédate en la torre La noche anterior a la ejecución No dejes que nadie te vea subir Tengo lo ideal, héroe El rifle de Philly Con mira de gran alcance Yo planto el arma Miguel, Camila y yo Vamos a la plaza Philly esperará en la torre de radio Y... Sin teléfonos Montero, hasta el final, Camila A estas alturas Me da igual Entonces ¿No te importa si te digo Que estuvo con el que da aires? Porque se acostó con ellas Despierta ¿Despertar? ¿Para esto? ¿Para lavar mi ropa interior Y mi cara en la misma cubeta? ¿Para esperar a luchar por nuestra libertad? ¿Por qué? Bien Solo no dejes que te distraiga De lo que viniste a hacer Es todo lo que diré Coño Vine aquí para escapar de mi madre Pero me encontré con otra Vale Vale Andando caballo Arre Con calma Así Vale Vale La sorpresa se va a encontrar el camión Los camiones Los camiones ¿Qué coño fue eso? Vale 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 ¡Gracias!